El estilo asociativo que siempre he intentado con mis elecciones es el de presionar arriba, el de reducir espacios, el de tener mucho más el balón Pero a mí no me gusta, a mí no me gusta que los partidos se convierten en un ida y vuelta Puede ser muy bonito para el espectador, puede ser muy bonito para el aficionado Pero a mí me interesa tener controlado el partido, ¿entiendes? Y yo selecciono y busco que mi equipo tenga controlado el partido Y que genere muchas ocasiones de gol, que haga muchos goles Y que no encaje goles, pero un partido de ida y vuelta es un partido loco Si quisiera hacer un partido de ida y vuelta seguramente seleccionaría otro tipo de jugadores Pero yo creo que el perfil de lo que he seleccionado es el perfil del tipo de fútbol que me gusta jugar a mí Y además creo que España tiene cualidades para seguir jugando de esta manera No tanto frenesí, frenesí cuando nos interesa a nosotros, no cuando quiera el rival